No son responsabilidad de Global TV 80 Tu canal Estamos de vuelta en Pato del Mundo, señores Tu programa de variedades favorito De lunes a viernes Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa Pero te tenemos una invitada Súper especial, señores Una chica que se hizo viral en las redes sociales Por ni nada más ni nada menos Que tener la cara Del jefe El alfa directamente de los Minas, señores Tenemos aquí en los estudios de Pato del Mundo A Mami Boom Mi amor, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias por la invitación Estoy muy agradecida, estoy contenta ¿Cómo esto revienta, verdad? ¿Cómo se hace viral? Que tengas la cara de, oye, que yo quisiera Hasta en cualquier lado, ahora yo viéndote aquí Me da como idea de, porque la verdad hay que dársela al caballero ¿Cómo esto se viraliza? ¿Por qué hace ruido? Bueno, mira, yo subí el video así, nomás lo subí Hablé con un par de páginas, algunas me apoyaron, algunas no Y yo me di cuenta que el jefe me subió Pues por los seguidores Comenzó, trin, trin Y yo, ¿qué me está pasando? Y cuando voy El jefe te subió Corre, ve que te está llamando Y yo fui y dije, no Yo me quedé, yo quedé en shock De verdad Mi pregunta es, mami ¿De dónde te nace a ti hacerte la cara del alfa? Bueno, mira Yo en verdad me iba a hacer una cara ahí De una lengua y vaina Pero mi esposa me dijo Mami, pero como tú siempre me hablas del alfa Que tú quieres llegar a donde él está Que él es tu ídolo A lo mejor la tela de él Pero él lo dijo en Chercha Porque él sabe Me encantó ese amor de parte de tu marido Porque él sabe que yo no, o sea No voy a dar para llegar tanto Y después a través de los días Yo dije, wow, yo me lo voy a hacer Para todos los días cuando me levante de mi cama Mirar mi mano Y decirme, tú tienes que llegar a donde está el alfa Tú tienes que estar ahí Por eso decidí hacerme Ponerte la cara del alfa Ahora mismo Como está en las redes Con este caballero Es como ponerte la bandera del país Porque realmente Representa culturalmente Lo que nos trae hasta aquí A nosotros los artistas A nosotros los del medio ¿Verdad que sí? Mi pregunta es, Eduardo ¿Qué te dijo tu marido Cuando tú le llegaste a la casa Con la cara del alfa? Yo me imagino que ese hombre Se volvió loco Y dijo, no, pero eso no era real Era sarcasmo No, pero no era así ¿Cómo estás rebajando? No, él no me dijo nada Él me dijo, wow, mami, en serio ¿Qué hiciste? Me dijo, no, no, tú estás loca Te lo frotó así A veces se salía Y como que, no, pero Quenal se pasó Me dijo Porque fue, está todo el mío Quenal Y él sí, papi, yo me lo hice Y me dijo, wow, mami, tú, mira ¿Y la gente qué le dice? Él le dijo, mira, tu mujer Anda con la cara del alfa Y no con la tuya Y le meten cizana Sí, le dicen eso, sí Pero él dijo que no Que es lo que le importa Porque si yo quise hacer Me lo hace un problema mío Mira, tenemos en pantalla Producción está pasando El video de cuando el alfa Te llama Y tú te encuentras con él Cuéntame cómo pasó todo Cómo fue la llamada Y luego el encuentro Bueno, mira Yo no esperaba que él me iba a llamar Ese día, ¿verdad? Yo nada Escogí para el estudio Cuando el INSE Hace un tema A ella le dije El INSE Pásame el internet Y el INSE Sí, porque si el jefe te llama Uno no sabe Y dije, sí Cuando yo entró ahí Y se ha quedado tres mensajes Y dije, espérate Entonces entré Tú sabes que hay una página De fan del alfa Y dije, no, pero dámeme bien Cuando yo entré Que dice el alfa el jefe Y yo dije, no Que está verificado Sí, certificado ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Él me dijo Buenas ¿Qué te dijo? Él me dijo Buenas noches Una cosita así Una cosita así Buenas noches Estoy aquí en la Venezuela Dale para acá Yo dije, no Yo brinqué Yo creo que yo llegué al cielo Y todavía no he bajado todavía de ahí Qué bonito ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo compartieron? ¿Cómo te trató el alfa? Bueno, yo llegué Me dijo, llevo en 15 Llevo en 5 Y yo, espérate Cuando se me entró En verdad Me trató muy bien Muy amable Muy buena persona Mucho cariño Mucho amor De verdad Y estoy muy orgullosa De haberlo conocido ¿Tú fuiste al encuentro Con el alfa sola? ¿O tu marido dijo No, espérate Yo voy para allá Porque ya le tiene la cara En la mano Ya no sé qué puede pasar Él fue conmigo Así fue también Lindsay fue conmigo También el productor mío Y mi esposo Háblanos ahora De que estás aprovechando El boom De lo que fue Toda la pegada En las redes sociales Para sacar tu tema Cuéntanos Cómo se llama Y cuál fue el proceso De creación Bueno, yo tengo un tema Que se llama Siente el boom Creación Fue algo loco No quiero ni contarlo Porque es algo Ya tú sabes Ese Siente el boom Se parece a este tema Que sonó en el pasado De reggaetón De Jowell y Randy ¿Con quién más? Tito el bambino ¿No es el mismo Siente el boom? No ¿Cómo es? Es un dembow Pero Siente el boom Salió Que mi esposo Me puso ese nombre La mami boom Entonces Vamos a hacer un tema Así con mi nombre Y lo hicimos Pero en verdad No fue desde Jowell y Randy No ¿Por qué te puso Tu esposo mami boom? ¿Qué hay detrás De ese nombre? Bueno, mira Yo en verdad A mí no me gustaba Ser artista Nada de eso Yo era muy recogida Entonces me dijo Mami pero tú Tienes talento Para ser artista Te voy a poner La mami boom En Instagram Y yo No, no Ven, ven Que tu nombre es Normal Porque tu nombre es Jessica Tu nombre normal no va ahí Y me lo puso el mismo Y yo dije Bueno, me gusta el nombre Está bien, déjalo así Seguimos por ahí Él siempre fue conmigo Ahí guiándome Y estamos aquí Gracias a Dios O sea, él es el pilar De esta carrera Como quien dice Él va metiendo la mano La cuchara No, él anda para Arribir para abajo con ella Porque dime tú Oye, bendecida Bendecida Muy bien, muy bien Muy agradecida Para mi esposo Entonces, ¿cómo Te contactas Para hacer el video? ¿Dónde se realiza el video? ¿Quién lo produjo? Bueno El video lo produjo Mi tema, ¿verdad? Sí Lindsay Produce Nos grabó El Ekafil Fue lo mina El esposo me fue Que se cargó Todo eso Organizó todo eso Lo mina En una esquina Hicimos un sancocho Algo pollo Tú cantabas karaoke Cantabas en algún lugar Cuando estabas en trago En ambiente, ¿verdad? Que dijiste Yo puedo O sea, tu marido Sí Te estaba ya acechando Y te dijo Tú vas para eso Pero tú habías hecho Algún trabajo antes O te gustaba cantar En la casa sola ¿De dónde nace? Trabajo no Yo hacía A mí lo que era En la casa Y escondía Me debata vergüenza En la casa Yo ahí entrenaba un ching Pero nunca karaoke ¿Qué te trepaste en tarima? ¿Ya ese miedo Viste que no es real O todavía no has Sí, yo subí a tarima Cuéntame, ¿cómo fue? Eso fue en los mina No me acuerdo el nombre Fue una como Algo político Algo así ¿El miedo escénico en la gaveta? ¿O te trancaste un poco al principio? No, yo No, nada Mira, yo estoy sorprendida Yo estoy, mira, sorprendida Con mí misma Yo subí ahí Rompí Y todo El esposo mío y yo Estaba muy arriba Cantando porque también Él y yo Tenemos temas juntos Que el siente el boom Y juntos lo tenemos Ok Y todo ahí Yo, wow No, sin miedo y sin nada Cuando yo viste ese público Así yo No, lo que hice fue Que no mire el público ¿Tú sabes? Y que para no tener miedo Sí, sí, un punto fijo Ajá Lo que me concentré Mirando para allá Todo el mundo Perdón, no me concentré En nadie Para no Para no ponerte nerviosa Mami Ya que sabemos Que tuviste ese acercamiento Con el Alfa ¿Hay algún tipo de esperanza De que haya una colaboración? ¿O que él te apoye En tu carrera musical Con los videos? ¿O que graben algo? Bueno, yo tengo esperanza De que un día yo grabaré con él Pero Por ahora Él solo me dijo Me dio consejo Que tengo que trabajar Porque claro está Yo tengo que trabajar Para que él vea Que yo me estoy trabajando Y él diga Wow, déjame hacer un tema Nosotros estamos hablando Muy cómodos del Alfa Y empezamos con el Alfa La entrevista, ¿verdad? Pero no le he enseñado A la cámara el tatuaje Vamos a enseñárselo A la cámara A ver si la cámara poncha Lo enfoque, por favor No, 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 no Muy sólido Muy sólido Estaban conversando contigo Detrás de cámara Y tu marido me dice Que tú lloraste Haciéndote ese tatuaje Cuéntame si es verdad Que tú lloraste O son exageraciones Bueno, yo Yo lloré un poquito A los últimos ya Porque ya en la mano Estaba sensible Pero yo aguanté mi dolor Y todo En verdad Bueno, Kenal No, o sea Es un tatuaje demasiado bueno Porque él no me O sea, no entra la aguja Para adentro Es por arriba Nada más Yo sé lo que tú Haces que tú sientes coquillas Sí Pero a los últimos ya Como estaba sensible Era muy, muy en la mano Y dije, bueno Ya Se puede preguntar El número O sea, el precio De cuánto sale ese tatuaje Porque la calidad Me gusta muchísimo Sí, está muy bien hecho A ver si a mí me gustan Estos de los tatuajes Bueno, mira No hubo precios casi Porque él es amigo De nosotros también Nosotros le dimos algo Esa muchacha es bendecida Esa muchacha tiene mucha gente Que la apoya Pero él me apoyó En este trabajo Ven acá Y de madrugada De madrugada Se tatúa El alfa No pega a cantar Y te asusta Y te da un brinco No canta solo A la muñeca No canta solo No ha cantado todavía Mami, háblame Luego de tu pegada En redes sociales Cómo tú has afrontado Los comentarios Tanto buenos Como malos Que te hace la gente Bueno, yo he afrontado Demasiado bien todos Hay gente que me quiere Hay gente que me odia Hay personas Que han dedicado su tiempo A desearme la muerte ¿Qué? Y yo digo No, pero una persona Eso no puede ser tan cruel ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Tú respondes? No Yo lo leo y digo Me río ya ¿Qué puedo hacer? Porque si me pongo a escribirle O lo bloqueo Lo va a seguir con otra cuenta Y va a seguir haciendo lo mismo ¿Cuál ha sido el comentario Más jocoso Más divertido Que tú te explotaste De las risas Y llamaste a todo el mundo Miren este comentario Es de la peluca mía La gente se acogió Con mi peluca Yo no sé qué A mí me gusta mi peluca Para mí es la peluca Más linda del mundo Claro A la gente no le gusta Mi peluca Bueno, y hablando de preguntas ¿Qué te preguntó el alfa Cuando vio su cara? O sea, ese homenaje De él, ¿verdad? En tu piel Que es para siempre, ¿verdad? Pero ya hay tecnología Pero para siempre Si tú no intervienes con él ¿Qué te dijo él? ¿Qué fue lo primero que te preguntó? Mira, él llegó y me dijo Diz que No miro, diz que Guau, pero ¿Y de verdad? Pero parece una portalita Sí, parece una portalita Pero eso es mentira Hay que estar en el estudio, señores Para ver la calidad, ¿verdad? Y me dijo Guau Él lo miró tanto Porque en verdad Estatador me trató eso Perfectamente Y dice Mira, ese crimenzo Así, así ¿Cuántos meses tienes? No, yo tengo como Cinco o seis días, creo Cinco o seis días Mira para allá Eso está Nítido Sí ¿Cuál fue el consejo Más valioso Que te dio el alfa? Que tú dices Esto yo lo voy a guardar Para el resto de mi vida Él me dijo Que si yo Le caigo bien a él Le caigo bien a todos los de él Solo tengo que trabajar Y seguir adelante Mira para allá O sea Y es verdad O sea Para el alfa Considerar Una colaboración Es porque te está acechando Te está viendo Y si te dio ese consejo ¿Verdad? Es porque abrió su corazón Y eres un tipo humilde ¿Verdad? Trabajador y misionario Así que vio algo Que se puede explotar Tu vida cotidiana Luego del boom De las redes sociales ¿Cómo te trata la gente En la calle? Te piden fotos Dices Mira, la muchacha El tatuaje del alfa Bueno Aún no me han pedido fotos Pero se siente Hay personas que Cuchichean Mira, está ahí Miran Y se ríen Y yo me río Porque ya yo sé De qué están hablando Ya yo sé qué hay Y bien, ¿verdad? Lo de Libre Habías tenido Habías tenido algún encontronazo viral O sea, algo que hiciera ruido En las redes, ¿no? Sí Mira ¿Puedo mencionar una página Que me apoyó? Bueno, mira Reconocido.net Yo siempre voy a la Santa La Venezuela Y él siempre me cacha Siempre me cacha Por él Yo he ido viral Me he ido viral muchas veces Ok, pues vámonos entonces A ese momento Obviamente el del alfa Es un poco más fuerte Pero ¿Qué se siente Cuando tú estás Escuchando la campanita? Tin, 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 tin Que parece un ringtone Ni siquiera un solo Parece ya corrido ¿Cómo se siente? ¿Cuál es ese frío que tú sientes? Se siente bien, ¿verdad? Porque te sé que lo que está pasando Te metes Yo estoy seguro ¿Qué ruido es? ¿Qué es la cabeza de la gente? Sí ¿Se te ha subido alguna vez El humo en la cabeza De no, mira Yo conocí al alfa Yo soy una persona en redes Que tiene peso Tengo seguidores No, mira No me hables No me tires fotos No, en verdad no Yo solo le dije a mi esposo Mira Ya yo conocí al alfa El alfa me dio la oportunidad De su tiempo O sea, que el alfa Tiene una agenda muy Entonces yo dije, mira Como yo conocí al alfa Puede ser que yo deje de salir un poco Ya cuando yo me metía antes Por ejemplo, en los barrios así Calientes Que me gustaba ir a la discoteca Ya yo no puedo meter por ahí Porque la gente Hay gente mala Así como me desean el mal Por internet Me lo pueden hacer Físicamente Y no, me recogí un poco Pero de foto Yo soy abierta con todo el mundo Bueno Te damos muchísimas gracias Por tener el tiempo, ¿verdad? Y el gesto de venir aquí A donde nosotros Gracias Nosotros apoyamos a los talentos nuevos Y de verdad Te deseamos muchísimo éxito Que rompas En las redes Aprovecha el momento Claro que sí Juiciosamente Y nosotros vamos a despedirnos Con el video Con tus redes sociales Primero Bueno, mire Mi red social es La Mami Boom Para cualquier promoción Intercambio Contrataciones Para lo que sea Después me pueden tirar Al DM Que el que la aprende Estará respondiéndole Los mensajes Tú misma Tira el video Presenta tu video Bueno, mi tema Es Sienta el Boom Lo pueden buscar en Instagram En el canal del que la aprende Sienta el Boom Mi amor Lo más duro que hay Viene algo picante Por ahí también Va a salir en estos días Sientan el Boom Y nosotros Vamos entonces A sentir la despedida Con ustedes Porque nosotros nos retiramos Y mañana regresamos En Pató el Mundo Señores Así es No se les jueguen Seguimos aquí La Pana para La Pana para La Pana para No me lo voy al alta Claro Aquí estamos con las baby Tram, tram, tram Y es buena De la risa Con los cuatro papis Tram Boom, boom, boom Boom, boom Boom, boom Se sienta el boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom Boom, boom, boom Boom